Hola, soy Bicho del Blanco Oliva, de la clase de 1º B, del Colegio del Tejar. Y hoy voy a hacer los juegos de etapa a las 12. Para hacer el juego de etapa a las 12 voy a necesitar a mi mamá. Yo tengo que tirar 3 dados y tengo que coger 2. Por ejemplo, yo voy a coger 6 más 4. Y voy a sumar 6 más 4 es 10. Bueno, pues yo voy a coger el 4 y el 1. Y lo que voy a hacer es restar 4. 1, me quedan 3. Muestro número 3 y lo tapo. Te toca, Victoria. Yo voy a restar 5 más 1. Tengo que tirar 5 más 2. Te voy a restar. Si a 5 le quito 2, me quedan 3. Uy, ¿qué pasa? Que no. No puedes. O entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo voy a sumar. Vale. 5 más 2 es 7. Me toca. Vale. Pues yo voy a coger el 2 y el 1. Y voy a restar. Si a 2 le quito 1, me queda 1. Ahora, te toca. Yo voy a coger 3 más 2. 3 más 2. Voy a sumar. 3 más 2 es 5. Vale. Vamos a hacer un par de tiradas más, ¿no, Peque? Sí. Vale. Yo voy a coger el 5 y el 4. Y lo voy a sumar. Pues 5 más 4 son 9. Busco el 9 y lo tapo. ¿Qué toca? Yo voy a sumar. Voy a coger 3 más 1. 6, 3, 1. Vale. 6 más 1. ¿Cuánto es? Es 7. ¿Y el 7 qué pasa? No puede el 7. Tiene que coger otra cosa. Vale. Pues lo voy a restar. ¿Y si lo resta, qué te da? Si a 7 le quito 6. No, era el 6 y el 1. Si a 6 le quito 1, me queda 5. ¿Y puede ser 5? Sí. No. Pues coge tu dos dados. Voy a coger 1 más 4. Vale. ¿Y qué te da 1 más 4? Dios, vale. 4 más 1. ¿Qué te da? ¿Cómo puede? Pues intenta otra cosa. ¿Qué puedes hacer también con el 5? 4. Si a 4 le quito 1, me queda 3. Pero 4 no tienes aquí. Aquí tienes un 5 y un 1. 1. ¿Ha restado? 5 más 1. Eso sí. ¿Cuánto es 5 más 1? 5 más 1 es 6. Vale. ¿Y hay 6? Sí. Vale. Venga, me toca. Vale. Aquí yo voy a coger el 5 y el 3. ¿Vale? 5 y 3. Y voy a restar. Si al 5 le quito 3, me queda 2. Vale. Venga, la última. Voy a coger 6 más 5. Muy bien. 6 más 5 es 1. Muy bien. ¿Tienes un 2? Vale. ¿Y ahora qué habría que hacer? Hasta que termináramos. Hasta que termináramos el que el que le había sacado. Por ejemplo, el 8 ya estaba ocupado. Solo quedaba el 12. Y mi madre hubiera ganado. Pues entonces, ella hubiera ganado, pero yo no. Bueno, espero que les haya gustado mi juego de tapar las 12. Y adiós.